Buenas noches, sí. Creemos que es un buen resultado, ¿no? Porque es difícil, difícil venir aquí, más con este equipo y con la gran afición que tienen. Entonces, nos llevamos un buen resultado. Ahora, dice ya FED, 50-50, más allá del empate y de que ustedes cierran en casa. ¿Cómo lo sienten ustedes los jugadores? Sí, igual, ¿no? Creo que también es complicado, ¿no? No damos nada por ganado todavía. Sabemos que, como lo digo, es un buen resultado, pero allá creemos y vamos a cerrar fuerte con nuestra afición. ¿Qué deberían de cambiar, por ejemplo, ahora en Costa Rica para poder evitar que les anoten y siempre ustedes anotar? Pues, creo tener más la bola, ¿no? Más la confianza, sí, con la pelota. Tener un poco más de confianza ahí en el juego. Nada más eso, creo que allá, como le digo, con nuestra gente, creo que vamos a estar más fuertes. ¿Qué sensaciones dejó Motagua esta noche? ¿Qué les pareció era el equipo que esperaban ustedes? Como yo lo había dicho allá en Costa Rica, la vez que me entrevistaron, sabíamos que iba a cambiar bastante al equipo Motagua que fue y nos jugó allá. Y sí, totalmente fue así, vino y nos jugó totalmente diferente. Dije que iba a ser un partido complicado y igual creo que fue cierto. ¿Cuál fue ser ese gol? ¿Crees que sea el gol que los catapulte a la siguiente fase? Gracias a Dios y me tocó anotar, ¿no? Gracias a Dios tuve esa bendición. Y sí, creo que va a ser algo sumamente importante, ¿no? Ese gol creo que va a marcar diferencia. ¿Qué te parece la cancha nacional y el entorno? ¿A quién te va a ir al peor? Muy bueno, muy bueno. La verdad, cancha en súper buenas condiciones y como le digo a la afición, muy buena afición, la de Motagua. Yo creo que con sensaciones buenas para nosotros. Sabemos que no era un partido fácil. Motagua acá con su gente es un muy buen equipo, un equipo muy agresivo. Y creo que pudimos contrarrestar eso, gracias a Dios. Pese a ir perdiendo a los dos minutos ya en el terreno de juego, yo creo que el equipo mostró carácter y pudimos sacar un empate que es muy bueno para nosotros. Sentían que se les escapaba el partido, lo logran empatar al final. ¿Cómo valoras el rendimiento del rival hoy en su casa? Yo creo que bien. Sabíamos que Motagua iba a salir así, que iba a ser un partido totalmente diferente al que habíamos enfrentado en la serie de grupos allá en Costa Rica. Yo creo que ellos salieron, trataron, buscaron por ahí, por todos los medios. Pero bueno, nosotros pudimos contrarrestar eso. Ahora la serie quedó abierta. Tenemos una ventaja que es jugar en casa, pero no nos podemos relajar. Sabemos que aún la serie está abierta. ¿Cuál crees que es esa estrategia que se debe tomar para el próximo partido? ¿Cuál crees que es esa estrategia que se debe tomar para el otro partido? Bueno, nosotros tenemos que ser inteligentes. Sabemos que Motagua también tiene jugadores de mucha calidad. Si nosotros queremos ir muy felices al ataque, ellos van a poder contragolpearnos. Tienen jugadores muy rápidos, habilidosos. Pero bueno, vamos a plantear ya estos días el partido, pensar en lo que viene, porque no va a ser un partido fácil. ¿El escenario que se planteaban? ¿El empatar era uno de ellos? ¿Poder irse con un empate, con esa posibilidad de ir a cerrarlo a casa? Obviamente nosotros veníamos con la mentalidad de sacar los tres puntos. Sabíamos la calidad también que tenemos, pero también sabíamos lo que nos enfrentábamos y sabíamos que no iba a ser fácil. Y creo que así fue. Fue un partido bastante disputado por los dos y creo que estuvo bonito para la gente también. Buenas noches, profe. Luego de ese empate, ¿qué aspectos destaca del juego? Bueno, buenas noches. Creo que primero rescato el esfuerzo, la entrega de mis jugadores. Tuvimos la personalidad, a pesar de ir perdiendo dos veces, de levantarnos, de empatar, de ir perdiendo, empatar, con mucha intensidad, con mucho sacrificio. Entonces, la verdad que rescato eso y los dos goles de visita, que son importantes para nosotros. Y bueno, ahora invitar a toda mi afición a llegar a Cartago para hacer un ambiente como el día de hoy, con el estadio lleno en Cartago, porque es bonito jugar así, es bonito sentir el apoyo de la afición. En este caso no lo sentimos, pero sí quiero sentir la mía. A ver, buenas noches. Tony Ares de Radio de Colombia. Y precisamente eso, ¿qué pasó al inicio? Al inicio del juego que se le complicó un poco, incluso cae el gol muy rápido, ¿verdad? Y yo a usted lo mencionaba, ¿qué es decirle a la afición del herediano? Que lo escuchan vivo a través de Colombia. Bueno, yo pienso que el gol es circunstancial, es un mal recorrido que tenemos, pero lo veo más circunstancial, porque es un pelotazo al área, ¿verdad? Donde no recorremos bien, pero bueno, así es el fútbol. Pero rescato más la respuesta de mi equipo. Creo que fuimos creciendo conforme fuimos viendo el juego. Ellos empezaron con un sistema donde nos respetaron, luego lo cambiaron, después de que metimos el empate, lo cambiaron. Y obviamente después generamos más y siento que esos últimos 10 minutos podíamos haber todavía metido más a Motagua en problemas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Gabriela Matamoros para Fútbol de Tacón. ¿El resultado en sí les deja una sensación más de triunfo? ¿Se sienten ya más del otro lado de la clasificación? Para nada, para nada. Hemos estado continuamente en finales del Campeonato Nacional. Hemos estado en semifinales del Campeonato Nacional. Y siempre voy a decir lo mismo. Lo que he aprendido en el fútbol, durante mi época de jugador, durante mi época de entrenador, y en diferentes momentos del fútbol, el fútbol es presente. Nuestro presente hoy, ahorita, pues estamos tranquilos, estamos satisfechos con el resultado, pero sabemos que quedan 90 minutos y que Motagua tiene un gran equipo. Y quedó demostrado que te hace variantes de sistema, que te mete atrás, que tiene jugadores picantes por afuera, que tiene variantes adelante, tiene tamaño, tiene talla, entonces tiene buenas jugadas de bola muerta, jugadas de saque de banda, entonces es un equipo muy completo, entonces no podemos decir que estamos de ningún lado, estamos como 50-50. Buenas noches, profesor. ¿Qué calificación le da a usted y a su equipo, más allá de todas las bondades y todo lo que ha mencionado del club? Que por cierto, lo celebró con todo el empate, profesor, toda la banca, lo que representa este gol de visita. Sí, representa mucho, ¿qué sigo rescatando? La actitud, es un equipo que viene en un crecimiento constante, es un equipo que nos ha costado mucho estar tanto en zona de clasificación, en el campeonato nacional, como estar acá donde estamos, repito, nos enfrentamos a un gran equipo, nos enfrentamos a un equipo de muy buena, de muy trabajado, con un trabajo acumulado bastante interesante, con varios sistemas trabajados, entonces la respuesta de un lado con los cambios, la respuesta del otro con los cambios, la respuesta del sistema de un lado, la respuesta del sistema del otro lado, entonces me parece que fue un lindo partido en general para todo, para la tele y para la afición que vino al estadio. Yo creo que el sorprendido, como usted lo está diciendo, es usted, yo no, porque yo lo tengo cada tres días, cada ocho días, y por eso lo llevé, por eso lo llevé a Costa Rica, porque yo lo vi a él jugar en la eliminatoria que nos eliminó Real España, lo vi jugar desde ese momento, y desde ese momento me gustó, y desde ese momento hablé con la gente de Real España, que tenemos buena relación con Don Elis, y que ahora tenemos a Justina ahí, indudablemente, cuando vemos esa talla, esa calidad, no sé, yo respeto mucho, y respeto mucho los criterios, pero habría que preguntarse si hay un jugador en este momento con esa calidad, y con esa intensidad, y sobre todo con esa lectura de juego, me parece, no sé, de verdad, no sé, yo vi, me gustó, me gusta ver fútbol, y de hoy mucho seguimiento también a las selecciones, porque también estoy en el comité ejecutivo de la federación, y indudablemente, pues, yo sigo viendo grandes jugadores en Honduras, y Hexel es uno de ellos. Buenas noches, Jafet, Denis Villatoro para Canal 8 Deportes y Deportes Entre Líneas. Al minuto 80 parecía que los cambios a Motagua le dan resultados, ¿cree que la expulsión le volvió la vida a Herediano para empatar, y luego tener oportunidades para ganar el juego? Yo siento que, que el partido estaba en el 1-1 muy parejo, y era definirse el 2-1 como se definió. La expulsión sí, pero siento que Motagua hace el 4-4-1 y sigue manejando con sus dos líneas de cuatro buenos recorridos, y lo veo como más mérito de mi equipo, llevar la pelota donde llegó, gestionar la falta como la gestionó, y cobrar como cobramos. Entonces, creo que yo sigo pensando que el marcador es muy justo. O sea, si vemos el primer tiempo, tiros directos, dos de Motagua, directos, uno el gol, a 50% de efectividad, y empezamos nosotros, y fue igual. Nosotros el primer tiempo no hicimos un remate directo, el segundo tiempo fue lo mismo, empezamos nosotros con un remate directo, y luego tuvimos otra más, y creo que si medimos las fuerzas, estamos igual por igual. Yo veo tanta calidad del otro lado como calidad de mi lado. Profes, aquí para André Lanza, para Fútbol Digital, vimos que fueron contundentes, pero de igual forma recibieron bastante goles, ¿cómo contrarrestar esto para la vuelta, que ya es una final en su casa con su gente? Sí, recibimos los dos goles que recibió Motagua, igualito, igualito. Vamos a la última pregunta. Buenas noches, Javier Javier Fermán, de Deportes TBC. Evidentemente habla del 50 y 50, por lo que sucedió hoy. ¿Qué hará diferencia en la vuelta, más allá de que juegue en su casa, ante su gente, pero futbolísticamente, y por las características de los dos equipos? Sí, nosotros somos un equipo que no nos guardamos nada, somos por herencia, somos un equipo que juega el ataque, y recupero muchos jugadores, recupero tres jugadores, que le vienen muy bien a los 22 que vinieron ahora, y que obviamente vamos a pensar de ahorita en Zapriza, jugamos el sábado a las 8 contra Zapriza, y tenemos que sacar ese partido, para después pensar contra Motagua, pero rescato tres jugadores para el sábado, rescato tres jugadores para lo que viene, primero Dios, hoy no salió nadie lesionado, y obviamente la diferencia, estamos en casa, aunque no es nuestra casa, nuestra casa está en construcción, y pronto va a estar terminada, pero yo sé que nuestra afición se va a hacer muy presente en el estadio, y sé que va a estar ahí apoyándonos, y también nuestros jugadores saben, lo que nos estamos jugando, y es una final, indudablemente, pero bueno, ahorita es importante descansar, tomar el vuelo mañana en la noche, y entrenar para jugar el sábado, y entrenar para jugar el sábado.